Ya, comencemos. Vamos a ver entre furanos, así que vamos a prácticamente este anillo. Es la parte química, son derivados del anillo de furano. Sé que no les gusta la química, así que solamente vayan recordando las partes grandes. Tienes un anillo de furanos y tienes el grupo nitrógeno. Ahí tienes gran parte de la composición. Su historia prácticamente empieza en los años 40 con el grupo nitro, que se agrega y se ve la utilidad como un antiséptico. ¿Dónde más se ha visto valorar su utilidad? Infecciones urinarias y problemas en la piel. ¿Cuáles vamos a ver? Nitrofurasona, nitrofurantoína, entre los dos principales. Después tenemos lo que sería la fura solidona y la furaltadona, que no son tan conocidos. Doctor, disculpe, solo se ve la mitad de la pantalla. ¿Eres el único que ve la mitad de la pantalla? No, doctor, igual. Está viendo igual, la mitad de la pantalla nada más. Vamos a intentar otra vez. ¿Ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, vamos a... Sigamos. Ya en el 95, la OMS aconseja prohibir el uso de anitifuranos en lo que serían los alimentos de los animales. Pero se ha ido a estar viendo la forma en la que se introdujo el medicamento. En animales, sus metabolitos resultaron ser bastante tóxicos y se ha visto riesgo de producción de cáncer. Pero estamos viendo esto. Estaban probando los medicamentos. Pruebas, así que se puede ir mejorando. Estos metabolitos se han conjugado o se conjugan supuestamente con proteínas. Por lo que durante mucho tiempo quedan incorporadas en la masa orgánica. Aquí te está dando pistas de los riesgos de este grupo de medicamentos. Se las encuentra hasta seis meses después de haber sido ingerido el nitrofurano. Entonces puedes encontrarlo por pruebas de laboratorio que indicaban el consumo de estos medicamentos. Si permanece tanto tiempo en los tejidos, también te habla de los riesgos para lo que es el embarazo, por si acaso. Se ha prohibido en algunos años, pero se ha visto cierta utilidad para ciertas patologías. Así que seguimos utilizando a menos acá, en Bolivia. Tenemos los siguientes. El grupo de los nitrofuranos. Está la nitrofurantoína, una de las más importantes. Son antimicrobianos de origen sintético. Para el tratamiento de infecciones bacterianas. Y algunas tienen un pequeño efecto sobre determinados parásitos. Ahí tienes, por ejemplo, dos preguntas. Sobre qué parásitos se utiliza y cuál. Derivan del anillo de furano, el que han visto el pentágono con el grupo oxígeno al final. Al agregarles un grupo nitro, en una de las composiciones que es en el quinto anillo, se obtiene esta utilidad contra cierto grupo de bacterias. La nitrofurantoína es el principal antiséptico urinario en este grupo. Hasta aquí. Nitrofurantoína, infecciones urinarias. Nitrofurasona, infecciones en la piel. Creo que con eso es lo más grande que puedes leer de este capítulo. Tienes de nuevo aquí su núcleo. El anillo de furano. Al nivel del quinto carbono, se agrega un grupo nitro. Y ahí tienes tu medicamento. Ahí está. Ahora, los medicamentos que derivan de este primer grupo, se han hecho por modificaciones a nivel de la composición, en la posición 2. Se han vuelto en utilidad para usar desinfectantes tópicos. Así que al anillo de furano, al jugar con la unión del carbono 5, consigue esa actividad antibacteriana. Al jugar con la posición 2, un desinfectante tópico. Ahí tienes la historia más importante de los dos grupos que vamos a ver hoy día. Esto solamente es información general. ¿Contra quién sirve? Gran positivos y muchas gran negativas. Esta segunda parte puede que sea una pregunta, pero es una de las preguntas de dificultad avanzada. No creo que esté en este examen. Pero fíjate de qué se basa. Las bacterias que son sensibles a estos medicamentos se inhiben por concentraciones que llegan a por lo menos 32 microgramos por mililitro o incluso menores. Pero está hablando de concentraciones que puedes encontrar en la orina. Así que prácticamente es su principal utilización. Es como infecciones urinarias. Las bacterias pueden crear resistencia a este grupo de medicamentos. Pero solamente es cuando el uso es muy prolongado. El mecanismo de acción es porque interfiere con la acción de los sistemas enzimáticos productores de reacciones oxidativas o glucolíticas en las bacterias. Esencialmente actúan sobre el crecimiento bacteriano. Inhiben las enzimas bacterianas. De esa forma inhiben su crecimiento. Ahora, ¿por qué los utilizamos bastante en infecciones urinarias? Por esto. Funcionan mejor con pHs inferiores a 5.5. Entonces, en concentraciones en valores normales en la orina, cuando baja el pH, podemos utilizarlos con mucho más de seguridad. ¿Cuáles medicamentos se han derivado de este grupo de nitrofuranos? Tenemos la nitrofurantoína. Nitrofurazona. Yo creo que estos dos son los más importantes. De estos tres, ¿cuál posiblemente han escuchado o van a escuchar en los hospitales? El nifortimox. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a tratar de ir explicando un poco de cada una. Pero les repito, a modo general, en este grupo de medicamentos, dos indicaciones básicas. Infecciones urinarias o problemas en la piel. Creo que con eso es lo más básico. Así que empiecen con eso. Empezaremos desglosando lo que es la nitrofurantoína. La clave está en la última palabra, para acordarse. La nitrofurantoína es una molécula con propiedad ácido débil. Pertenece al grupo de compuestos nitrofuranos sintéticos. Aquí está una clave. Ácido débil. Hay tres formulaciones orales para la nitrofurantoína. Así que puede administrarse por vía oral. Sin embargo, en el 53 se ha creado una forma cristalina para el uso endovenoso. Entonces, puede encontrar indicaciones o presentaciones del medicamento que vayan desde la vía oral al uso endovenoso. Una será para el manejo extrahospitalario y una para el uso intrahospitalario. Esta es la parte química a la que no les gusta a ustedes. Pero fíjense en el anillo. Este anillo es donde se está jugando. A nivel del carbono número 5, se desarrolla su actividad antibacteriana. A unión del carbono número 2, prácticamente consigue su actividad como antiséptico. Acuérdense de eso. Ya lo he dicho dos veces. El mecanismo de la acción de este medicamento, honestamente, es muy poco conocido. Para actuar sobre el crecimiento de una bacteria, puede actuar por lo menos en cuatro lugares. Así que no es necesario ahorita ahondar mucho en detalle en esto. Se puede bloquear las proteínas ribosómicas, puede inhibir la síntesis de enzimas. Así que de nuevo, estamos actuando en el metabolismo y en el crecimiento de las bacterias. Eso es a modo general. Así que con algo general, tiene que ser suficiente por ahora. Se ha contrastado la existencia de actividad antibacteriana en ciertas condiciones. Una de esas condiciones es la función que tiene en el pH. Ahora, ¿tienen algo en común con las quinolonas? Una pregunta fácil. La nitrofurantoína, igual que las quinolonas, opciones, parecen dañar el ADN bacteriano. La nitrofurantoína puede antagonizar las actividades bacterianas de las quinolonas. Estamos hablando en relación a los proteus y a los enterobácteos. Así que entre el grupo que ha hecho enterobácteos, hay que ver si ha utilizado o está pensando en utilizar este medicamento. Y si lo ha puesto antes o después de las quinolonas. Como pueden hacerse resistencias a este medicamento, esta resistencia, por ejemplo, se ha visto en la Echerichia coli. Lastimosamente, esta bacteria ha creado resistencia y puede pasarla a sus generaciones mediante lo que es la información cromosómica o plasmi después de compartirla con otras bacterias. Ahora, le pregunto al grupo que ha hecho el tema de Echerichia coli. ¿Se han considerado utilizar este medicamento? ¿Con qué frecuencia se presenta la infección urinaria por Echerichia coli? Ahí tienes una pregunta segura que te puedo hacer. Veamos el aspecto de acción. Aunque estamos ya redundando en los dos puntos principales. Hemos hablado de la concentración mínima es llegar a 32 picogramos por mililitro. Hablamos de bacterias que sean clínicamente sensibles. Pero, hay bacterias que pueden tener una resistencia moderada o elevada. Eso implica llegar a concentraciones inhibitorias mínimas que se van al doble o incluso mucho más. Pero, por ahora, la clave está en este, 32, en bacterias que sean sensibles. Fíjense que, si es un medicamento que se deposita en los tejidos por mucho tiempo, no creo que sea una buena idea utilizar valores como este de 500. que vas a causar, ¿qué? Una intoxicación en el paciente. ¿Se puede depositar en los tejidos hasta cuántos meses? ¿Recuerdan? Estás en las diapositivas. Seis meses. Si con la dosis de 32 es funciona para las bacterias que son sensibles, no creo que valga la pena llegar a valores de 500. Es por eso que este tipo de medicamento se reserva para infecciones urinarias. Porque alcanzas una buena concentración a nivel de la orina. Obviamente no alcanzas una buena concentración en la sangre. Ni en otros sistemas desde el punto de vista interno. El uso tópico es diferente. Puedo elevar la concentración de uso tópico y controlarla ahí. Sé que también se va a eliminar por la orina. Veamos viendo. Más del 90% de las cepas de E. coli y citrobacter son sensibles. Más del 90%. Ahí ya tienes una pista. Generalmente hablamos del estetococco grupo B. También son sensibles. Esto me dice que, en teoría, 9 de cada 10 pacientes con problemas de E. coli o citobacter, infección urinaria, pueden funcionar al uso de este medicamento. 9 de cada 10. Hay que ver con qué frecuencia la infección urinaria es por E. coli. O en qué grupo de edad es más frecuente la infección por E. coli en infecciones urinarias. Ahí tienes dos pistas grandes para que te van a hacer preguntas en pediatría, por ejemplo. Últimos estudios han encontrado una baja prevalencia de la resistencia. Así que hay grupos que tienen resistencia a la metoforantoína, pero son pocos. A menos por hasta lo que es hace unos 5 o 10 años, la resistencia era muy baja. Pero hay resistencia cruzada con la cifrofloxacina. Hay que ser honestos. La cifrofloxacina la han utilizado de una forma indiscriminada. Hay un medicamento, por ejemplo, es una cefalosporina. Déjenme acordar. El doctor Santa Cruz, por ejemplo, la utilizaba para todo. La utilizaba para infecciones gástricas, para problemas respiratorios y infecciones urinarias. Pécnicamente lo hemos visto recetar el mismo medicamento para tres cosas diferentes. Pero es una forma en la que aparece la resistencia. Lo mismo ha pasado con la cifro. Voy a acordar ahorita el nombre. Entonces, repasemos un poco las indicaciones. ¿Cuál? Cifradina. Cifradina. Sí, esa es. Correcto. Es un medicamento que lastimosamente... Es como tener un as bajo la manga. No estás seguro, el paciente no quiere hacerse los laboratorios, se niega a perder tiempo en cultivos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes arriesgarte a utilizar ese tipo de bombas. Y la cefradina prácticamente es una bomba. Te puede servir para problemas respiratorios, digestivos, urinarios. El problema con eso es que es un medicamento que deberías reservarlo para el uso dentro del hospital. Lastimosamente han empezado a utilizarlo fuera del hospital y como... Es como tener una carta segura. Empiezas a utilizarlo con todos y ahí empieza a desarrollarse la resistencia. Entonces, veremos un poco el aspecto de acción. ¿Cuáles hemos visto hasta ahora? Hemos hablado de la Echarichia coli, del Citrobacter. Hemos hablado del Enterococo, aunque parece que no es muy bueno todavía. Y el Estetococo, sobre todo el Estetococo grupo B. Solo una minoría de cepas de Enterobacterias... Y por ejemplo, las Crepcielas son sensibles. Las Pseudomonas casi siempre son resistentes, así que no las voy a utilizar en Pseudomonas. Y si solamente hay un poco de Enterobacterias sensibles, no pondré esto como primera opción. Tengo que irme donde más se utiliza. Si las infecciones urinarias me dan buen resultado, entonces puedo acordarme de este grupo de medicamentos cuando piense un paciente con infecciones urinarias. Ahora ustedes han trabajado en unas cuantas bacterias. El siguiente semestre ya no va a ser lo mismo. Van a trabajar sobre patologías específicas. Van a tener que desarrollar todo infecciones urinarias. En cada bacteria hay sus mecanismos o medicamentos. Todo en neumonías. Esperemos que ya sea por clases normales y no en grupos virtuales. Eso dificulta un poco las cosas. Repasemos un poco de la farmacología. ¿Cómo se absorbe el medicamento? La absorción por vía oral prácticamente es hasta un 50% del medicamento. Puede funcionar. La absorción se da sobre todo en el intestino delgado. Pero en pacientes con problemas a nivel del intestino hay que ajustar las dosis. En cuanto a la distribución, a una dosis de 100 miligramos, prácticamente la acumulación de tejidos, o la administración es de 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. Eso ya empieza a ser un poco incómodo. Subida a medias de 30 minutos. Se distribuyen compartimentos intra y extra celulares. Así que alcanza buenas concentraciones. Excepto al final. ¿Qué me dice acá? En la leche materna la concentración es baja. Así que hay que ver si se puede utilizarlo en la mujer embarazada. ¿Se puede o no se puede? No se detectan concentraciones en problemas en la próstata. Así que no me sirve en caso de prostatitis. Pero la anterior semana vimos medicamentos que sí sirven en prostatitis. Aquí me dice que en la leche humana se han hallado bajas concentraciones. Así que tal vez sea una pista para pensar que puede utilizarse en infecciones urinarias en mujeres embarazadas o lactantes. Si apenas se llegan a concentraciones en la leche, tienes una pista ahí muy grande. Las concentraciones del fármaco en orina son importantes. A una dosis de 50, pueden variar de 50 a 250 microgramos. Así que tiene un valor bastante elevado. Cuando la mayoría de las bacterias necesitan un valor de 32. Funciona. El medicamento se elimina sobre todo por orina. Y alcanza una buena concentración. Entonces sigo pensando en infecciones urinarias. Ahora en cuanto al pH de la orina, la reabsorción disminuye en presencia de orina alcalina. Pero la mayoría de las bacterias lo que hacen es acidificar la orina. Más ácido, mejor efecto del medicamento. Una pregunta que se hace en el examen de grado es ¿qué bacterias alcalinizan la orina? Me ha contestado solamente una persona hasta ahora. Y es para el uso de un medicamento especial. No estos. Vamos a ver si lo descubran. Aquí tienes un cuadro que lo resume mejor. Tienes dosis pediátrica. Prácticamente es de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso por día. Contraindicado a los recién nacidos y niños prematuros. En niños prematuros hay que hacer un cálculo diferente. Porque el rango de crecimiento en el peso también es diferente. En el adulto en lo normal, de 50 a 100. Entonces acuérdate de 5 y 50. Fácil. Eliminación, renal. Y coronario cerca de una hora después. Recomendaciones. Si tu paciente tiene una insuficiencia renal. Hablas de que la filtración glomerular está un poco mayor a 50. Entonces los niveles de orina no son terapéuticos. Hay que hacer ajustes en las dosis. Si tu paciente tiene una insuficiencia hepática, está contraindicado. Hay que ver por qué. Embarazo. Se carece de información. Debe evitar si existe otra alternativa. Pero se ha visto que. Que se alcanzan concentraciones pequeñas. Entonces la pregunta es. Si se alcanza una concentración pequeña. ¿Se puede utilizar el medicamento? ¿Sí o no? ¿Qué eligen? ¿Lo dan o no? Sé que están despertando yo también. Así que. Vamos. Despierten. Tenían las presentaciones. Tenían que venir leyendo. Son las preguntas que yo voy a hacer. Voy a leer ahorita dos cosas de este libro. Y se van a dar cuenta que está más resumido. ¿Qué efectos secundarios hay? Los más comunes. Náuseas, vómitos, problemas. Cuadros de reico. También puede haber intolerancia gástrica. Pacientes más sensibles. Son más propensos a representar cuadros de vómitos. ¿Puede haber reacciones de hipersensibilidad en la piel? Sí. Sobre todo de exantemas. ¿Por qué está contraindicado en su eficiencia hepática? Porque puede provocar hepatitis. Dos tipos. Aguda o colestásica. Pero siempre hay esa posibilidad. ¿En dos tipos de reacciones de hipersensibilidad? ¿Qué vamos a ver nosotros? Esto. Las lesiones en la piel. La respuesta sistémica. Lo que serían los abones. A nivel de los pulmones, ¿qué puede presentar? Cuadros parecidos a asma, neumonitis. Se presentan prácticamente a la semana de haber iniciado el tratamiento. Lo que puede encontrar en la sangre puede alterar parte del laboratorio desarrollando un paciente con anemia debido a la lesión de la médula ósea. Es raro, sobre todo cuando se usa tratamientos prolongados y alcanzas a intoxicar a un paciente. A nivel neurológico, la polineuritis. El paciente se queja sobre todo de cefaleas. Y es un medicamento que puede desarrollar esto. Si recuerdan lo que han leído de cefaleas. El paciente primero tiene cuadros de sueño. No puede dormir. Todo el tiempo está cansado, pero cuando ves los ojos, hay pequeño temblor. ¿Por qué el paciente no duele? Porque se queja de dolores de cabeza. Cuando empiezas a indagar qué medicamentos se ha estado consumiendo, aparece este grupo. Los lax, los lax, nitrofurantoínas. Veamos el uso pediátrico y durante el embarazo. Así que vamos a reforzar un poquito lo que decíamos al principio. Los efectos tóxicos de la nitrofurantoína parecen ser similares en los niños y en los adultos. Sin embargo, no se recomienda su uso en recién nacidos. Hablamos de recién nacidos. De cinco para arriba ya hablamos de niños. Puede utilizarse para el tratamiento de infecciones urinales durante el embarazo. Cuando la indicación se aclara, pero debe evitarse al final del embarazo. ¿O qué creen que se evita al final del embarazo? Si puedo utilizarlo durante los otros dos trimestres. Vamos, razonamiento. ¿Por el riesgo a partos prematuros? Es uno de los riesgos. Segundo, es porque se depositan los tejidos y en la etapa final del embarazo va a estar presente durante la lactancia. Veamos cuáles son las principales indicaciones. Infecciones urinarias no complicadas. Eso significa que infecciones urinarias frecuentes de la comunidad o incluso infecciones urinarias en el campo. Cuando son debidas al tracto inferior o infecciones urinarias bajas o UTI o ITUS bajas, por ejemplo, lo más común es que sean por E. coli, por aurus, por enterococos. Como son las más comunes que causan una ITU baja, es un buen medicamento. Las ITU altas suelen tener otra etiología. Ahí se reconsidera otro tratamiento. Infecciones urinarias en mujeres embarazadas. Me sirve. Pero idealmente durante los primeros dos trimestres. Pacientes que presenten pilonefritis aguda no complicadas. Ahí está. Infecciones urinarias intrahospitalarias. ¿Cuándo? Cuando son infecciones urinarias son recurrentes. Una de las principales complicaciones en el paciente hospitalizado es infección por E. coli. Aunque se trata de hacer limpieza, esa bacteria está en todo. Siempre aparece. Y una de las complicaciones que te da es la infección urinaria. Cuando tienes antecedentes de un paciente hospitalizado y que viene de forma recurrente, estimosamente es una E. coli multiresistente. Todavía te funciona el medicamento, pero hay que alargar el tiempo de tratamiento. Eso también implica un riesgo. Pero es una de tus opciones. Indicaciones terapéuticas. Infecciones urinarias recurrentes. Láxis en pacientes que tienen vejiga neurogénica. ¿Qué pacientes desarrollan vejiga neurogénica? Pacientes adultos mayores, doctor. Algo más. ¿Qué enfermedad dañan los nervios? La diabetes. Necesitan cateterismo intermitente. Pacientes que están con sondas a tiempo completo. Pacientes que tienen problemas en la próstata. Están con sonda urinaria permanente. Son más frecuentes las infecciones. Entonces, ahí puedes utilizar este medicamento como profilaxis. Instrumentación del conducto urinario. Se usa un poco más en nefrología. Pero ya no es tan frecuente. Se ha reducido la parte de instrumentación. Aquí estamos viendo algunos medicamentos y la duración de tratamientos. Entonces, pueden comparar. Tienes aquí cipro y norfloxacina. El tratamiento es de por lo menos tres días. El grado de recomendación es tipo A. Si bajamos aquí la letra furantoína, el tratamiento son siete días. El grado de recomendación es B. Ahora, la pregunta es, ¿qué significan estas letras para ustedes? Porque esto lo tenían que haberles enseñado en farmacología 1. ¿Saben lo que es evidencia tipo A? Porque aquí tienes prácticamente A y B. Incluso la penicilina se vuelve una información tipo, evidencia tipo E. Tienen que saber. ¿Factores es la FDA? Son grados de recomendación. Idealmente tienen que llegar a tipo A. Pero aquí puedes comparar medicamentos que te sirven para infecciones urinarias. Y utilizar la penicilina es el tratamiento de por lo menos cinco días. La nitrofurantoína, el tratamiento son siete días. La cipro, la norfloxacina, son tratamientos de tres días. De hecho, es prácticamente el más utilizado, cuando hablamos ahora. Aquí al lado de la nitrofurantoína, hay una pequeña letra D. Veamos qué dice aquí, al costado, como llegamos a la letra D. Actualmente recomendados como agentes ahorradores de fluoroquinolones. Y más útiles en áreas con elevada tasa de resistencia a cotrimoxazón. ¿Están viendo para qué está esta información aquí al lado? Aquí tienes pistas. Cuando tu paciente tiene resistencia al cotri, que también lo ha utilizado para casi todo lo que aparecía, puedo pensar en esto. Nitrofurantoína. Por eso es que están estos cuadros aquí. Son los mismos que nos han dado a nosotros. Así que ustedes merecen el mismo nivel de información. La fura solidona, ya estamos hablando de otro medicamento. ¿Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar? Obviamente es un compuesto sintético. Especialmente, se ha utilizado para un grupo de agentes un poco más específicos. Vamos a ver cuándo podemos utilizar este medicamento. No es muy conocido, pero hay que ver para qué nos sirve. Se ha empezado a utilizar en la medicina veterinaria. Y de ahí estamos intentando pasar a lo que es la medicina de los varones. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Potente acción bacteriostática, bactericida y protosuaria. Acuérdense de esto. En principio hemos hablado de infecciones por bacterias y uno que otro parásito. ¿Prevención y tratamiento de qué? Enfermedades gastrointestinales como salmonellosis. Hay que ver si el grupo que ha hecho salmonella ha considerado este medicamento o no. El coxicoidosis, neumonías, enteritis, enfermedad respiratoria crónica. Tiene amplio espectro, sobre todo porque tiene actividad bacteriostática, bactericida y protosuolítica. Recuerden que hemos dicho al principio que se utilizaba más en medicina veterinaria. Hablamos de aves y cerdos. Al colocarlo como aditivo dentro de los alimentos, lo que se hace es protegerlos contra esas infecciones. Los desparasitas. Son animales más sanos, crecen más, engordan más. Aquí tiene la composición química, que es 5 nitro, 2 furanil. Su mecanismo de acción es igual que los de los nitrofuranos. Van dañando poco a poco el DNA de las bacterias o los parásitos. Pero veamos un poco más su mecanismo de acción. Interfiere sobre el ciclo de Krebs. Recuerden la parte química. La bacteria no recibe energía, se detiene el crecimiento. Actividad bacteriostática. ¿Contra qué bacterias me puede servir? Tengo los cefalococcus aurus, tengo la chirichia coli, tengo clebsiela, tengo salmonella, chiguela. Tengo incluso este tricomona vaginales. Aquí estamos hablando de vaginitis. También podríamos utilizar este grupo de medicamentos. Pero la recomendación en caso de vaginitis es utilizar la metro. Entonces aquí tengo algunas de las utilidades. Tricomona vaginal, yardia alambia, salmonella, vidrio, colerae. Son bacterias que ya hemos revisado. En el caso de la salmonella habrá que ver si este medicamento está entre las primeras tres opciones o no. En cuanto a la infección por tricomona vaginalis, este debe estar tal vez como tercera o cuarta opción. En caso de yardias, tenemos prácticamente está entre la tercera o cuarta opción. ¿Cuándo se utiliza con forma terapéutica? Me sirve para yardiasis hasta un 80%. Así que puedo acercarme un poco más con este medicamento. ¿En qué más? La diarrea del viajero, los casos de colera o de sigelosis. Estamos hablando de la fura solidona. Pero obviamente no es tu primera opción. En adultos la dosis son 100 miligramos cada 6 horas. En niños de 5 a 10 por kilogramos de peso por día. Algo que tienen en común hasta ahora es que se dan cada 6 horas. ¿Qué es lo malo del medicamento? Se han hecho varias pruebas. El resultado es lastimosamente la incidencia de tumores malignos. Así que aquí tienes una pista. Se ha concluido que la fura solidona era un agente cancerígeno genotóxico. Como actúa bloqueando o destruyendo el DNA de las bacterias, lastimosamente parte de sus restos o detritos, podían causar alteraciones al DNA de un de su bebés en formación. Y lastimosamente en algunos pacientes por uso crónico, podría desarrollar factores de cáncer. Esta tienes una pista grande. Es por eso que tampoco la manejamos tanto. Infurtimox. Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Hasta aquí estamos. Es activo contra tripanosoma croce. Responsables de la enfermedad de Chagas y tuberculosis GAM. Viense. Agente trágico de la enfermedad del sueño. Entonces, ni furtimox. ¿En qué me tiene que soñar? ¿O en qué me tiene que sonar? Chagas. Vamos a ver entre los esquemas de tratamiento del Chagas, va a aparecer este medicamento. Mi furtimox. Como el Chagas es frecuente en nuestro ambiente, tienen que aprenderse este medicamento. En el tripanosoma cruce y las dosis del adulto va de 8 a 10. Así que prácticamente estamos duplicando. Los primeros dos eran valores de 5. Ahora estamos llegando a 10. En el niño, de nuevo, de 1 a 10. En el gambiense, prácticamente es de 15. Pero es un tratamiento alternativo. No es tu primera elección, en el caso de la enfermedad del sueño. Su aspecto de actividad es reducido. Así que quédense solamente con eso. Lo ideal es esto. Concentraciones de un microgramo por mililitro dañan los amastigotes intracelulares en los estudios in vitro. Entonces estamos viendo cómo actúan los medicamentos. La absorción por vía oral. Puedes llegar hasta una buena absorción a las 3 a 5 horas. Cuando encuentras un valor plasmático elevado. Pero por lo demás, son cositas generales. Acuérdense del primero, Chagas. La vida media, 3 horas. Hasta ahí. No hay por qué complicarse más. La actividad es contra tripanosomas. Así que podemos ver esto aquí. Tenemos aquí usos terapéuticos. El Chagas. Específicamente en esto. En la fase aguda. Pero no funciona en la fase crónica. ¿Por qué no funciona en la fase crónica del Chagas? Vamos, es razonamiento. Para eso están leyendo Fisiopato. Cuando se considera fase aguda. Cuando el tripanosoma cruzi está en la sangre. Una vez que el tripanosoma cruzi deja la sangre y entra dentro de una célula. El medicamento ya no llega al tripanosoma. ¿A qué célula ingresa el tripanosoma cruzi? ¿Están despiertos? No la escucho bien, doctora. Los Chagas han estudiado prácticamente desde los primeros años. ¿A qué célula daña el tripanosoma cruzi? Ni siquiera es una pregunta difícil. En teoría ya han avanzado ustedes parasito. A la piel, doctor. La piel. ¿Pelitrocitos, doctor? Eso. No puedo ver el nombre de quien contestó piel, pero... Si pudiera ver ese nombre, ahorita sugeriría que vuelvas a cuarto. Han llevado parasito en cuarto. No se pueden equivocar de esta forma, changos. Voy a modificar mi pregunta. Me queda un día. Aquí tiene la enfermedad del Chagas. En la fase aguda, este tripanosoma está al lado del eritocito. El medicamento alcanza una buena concentración terapéutica y puede dañarlo. Pero en la fase crónica, este parásito entra dentro del glóbulo rojo. El medicamento ya no puede llegar a él. Aquí es donde realmente empieza el daño. El tratamiento dura 120 días. ¿Por qué damos tratamiento por 120 días con un medicamento peligroso? Porque el parásito está dentro de los glóbulos rojos y es el tiempo de vida que tienen. Si aparece un nuevo glóbulo rojo y está rodeado por el medicamento, el tripanosoma no puede entrar ni dañarlo. Y en 120 días el que esté oculto dentro de un glóbulo rojo tiene que morir. Porque a ese tiempo va a morir el glóbulo rojo. Es razonamiento. Es simple lógica hasta aquí. Debido al uso prolongado en estos casos puede haber efectos adversos como problemas en la dermatitis, puede haber fiebre, puede haber la relación hepática y metabolismo, puede haber ectericia. Puede causar las famosas hepatitis. Efectos menos frecuentes. Náuseas, vómitos, perturbaciones psíquicas, problemas en el sueño, problemas nerviosos. Estos son conceptos generales. Nifuracida es un anti-infeccioso intestinal. Primero hemos visto infecciones urinarias. La utilización para problemas digestivos no era muy buena. Pero modificando parte de los carbonos se logra un mejor efecto. Así que aquí tienes un grupo de nitrofuranos específicos para infecciones intestinales. Para la mayoría de los germes que están de uso o de presencia frecuente en el intestino. Pero considerando los temas tampoco es una primera opción. Estamos hablando de enterobacterias. En este caso hablamos de gram negativos. Sobre todo. Se desconoce mucho en cuanto a la resistencia plásmica a la nifusida. No es de primera elección. El mecanismo de acción, igual que todos los del grupo, es actuando sobre el DNA bacteriano. Lo que se hace es evitar la replicación y las índices de proteínas. Ya hemos visto cómo actúan los otros. Como este mecanismo de acción se debe al anillo furano, prácticamente es el mismo mecanismo de acción para todos los demás. Se inhibe el crecimiento y se lleva a la muerte de la bacteria. Es utilizado para tratamientos como la gastroenteritis aguda por bacterias cuando no se sospecha un proceso invasivo. Significa cuando nos trae un paciente con una gastroenteritis en una comunidad alejada. La dosis puede ser hasta de 150 miligramos cada ocho horas. Recuerden que en las anteriores dabas cada seis horas. Aquí estás dando cada ocho. El niño se mantiene en de 10 para mantener una dosis aceptable. ¿Entre quiénes estaría dirigido? Estepilococcus audus, estreptococcus, piógenes, E. coli, salmonella. Principalmente, vamos a verlo. Aquí se me ha comido una diapositiva. Esta es sobre la nitrofusida. Esta ya es la nitrofurazona. Infecciones tópicas. Piel. Nitrofurazona. Van a utilizarlo, van a conocerlo, sobre todo cuando estoy hablando de quemaduras. En caso de quemaduras tienes el quema cura, tienes nitrofurazona y tienes la... Se me escapa ese nombre. Es la que tiene en base a plata. No me gusta olvidarme nombrecitos. Ya. Eso, gracias. Nitrofusida de plata. Pero tiene un nombrecito más. El nombre comercial se me está escapando. ¿El compañero de plata, doctor? Esta. Gracias. Entonces, estamos hablando del uso tópico. Prácticamente esos dos. Los que hemos visto al principio, infecciones ordinarias sobre todo. Esta, la terminación furazona, habla del uso tópico. ¿Dónde lo van a ver? Sobre todo en quemaduras. ¿En qué otro tipo de lesiones en la piel? Las causadas por aurus, que también es aprófito en la piel. E. coli, que puede aparecer en caso de heridas o contaminaciones, junto con el estetococopiógenes. Salmonella en la piel no es muy frecuente, pero puede utilizar el mismo medicamento. ¿Cuáles son saprófitos en la piel? El aurus, el coli y el estetococopiógenes, al menos en ciertas áreas de la piel. Cuando hay heridas, se pueden infectar o contaminar. Entonces, tenemos para infecciones tópicas en la piel. Si estamos hablando de piel, ¿dónde más puedo ver su utilidad? En caso de injertos, en caso de quemaduras. Hay que ver la saturación en las cremas, las presentaciones. Pueden estar del 1 hasta el 5 o 10 por ciento. La utilidad empieza desde los 2, el punto 2. En cuanto a la irrigación de la vejiga, no se hace de forma muy frecuente. Es más fácil utilizar lo que sería la nitufurantoína para tratamientos urinarios. Pero como está en el libro, lo hemos amotado acá. Veamos los usos de la nitufurasona. Me sirven casos de trifanosoma bronce. Estamos viendo de otras presentaciones, no las más comunes. Como este exámen es de los más comunes, empiezan con problemas en la piel. La aplicación varía de 2 a 4 veces al día. Eso es todo. Hasta aquí el tema grande. Se me escapó la crátula terciana de la furantoína. Ya, hasta aquí, ¿qué dudas? Les repito, este tema es para que piensen en dos cosas grandes. Infecciones urinarias y problemas tópicos. Doctor, buenos días. Dime, Adam. En cuestión, doctor, del estafilococcus, ya que también provoca infecciones cutáneas, ¿la nitrofurantoína sería buena entonces, doctor? ¿Una opción sería? Es una buena opción. Por eso tendríamos que ver la parte. Van a haber tratamientos en dermatología. Hay opciones para tratamientos. Hay algunos casos donde no te conviene utilizar corticoides. Para gran parte de las lesiones que vas a ver, las presentaciones tópicas en cremas o engüentos tienen concentraciones de corticoides. Los corticoides pueden mejorar la respuesta inmunitaria. Pueden disminuir la respuesta inflamatoria. Pero en algunos casos pueden hacer que una bacteria se duplique más rápido. Hay que ver esa parte. Cuando vean la parte de dermatología, van a ver esta parte de tratamientos. Entonces tienes que ver lesiones tópicas en la piel y lesiones por hongos. Es la parte más grande que van a ver en dermatología. Pero el tratamiento que tienes se basa prácticamente en cuatro medicamentos. Tienes que conocer al menos dos antimicóticos. Uno para las uñas, que es lo más frecuente, y uno para la piel. Aparte de esos dos, tienes por ejemplo el antimicótico para lo que es problemas geniturinarios. Con eso, suficiente en cuanto a hongos. En cuanto a lesiones de la piel, ya es mucho más, varía mucho. Las composiciones en las cremas que tenemos, por ejemplo, tienen un poco de corticoides, un poco de antimicóticos y un poco de este otro para infecciones. Pero se trata de irte a los medicamentos más básicos. En cuanto a las infecciones por el estafilo, por ejemplo, tienes varias opciones. Hay un grupo, por ejemplo, es la bacitracina. Es prácticamente una penicilina de administración tópica. Vienen cremas. Y la penicilina tiene un buen efecto contra el estafilo. Y es uno de los listados de medicamentos básicos, la bacitracina. Pero es una opción. Aquí estamos viendo otra opción. Gracias, doctor. ¿Qué otra duda tienen?